El municipio de Cogua avanzó con un estudio jurídico y técnico para sustentar las razones por las cuales la Corporación Autónoma Regional no podía expedir esa licencia ambiental. Sobre este hecho se realizó una audiencia pública en el municipio de Cogua el 17 de diciembre de 2021 donde nos acompañaron más de 120 ponencias sustentando razones por las cuales no se puede expedir la licencia ambiental sobre el título minero EIJ 151. En el pasado mes de noviembre del año 2022 el equipo técnico de la Corporación al cual le doy un agradecimiento muy especial de la dirección DESCA emite un concepto técnico donde le sugiere al área jurídica de la Corporación Autónoma Regional las razones por las cuales no es conveniente que se expida esta licencia ambiental. Para el municipio de Cogua para la región pues es fundamental que no se expide esa licencia ambiental por tanto pues en esta rendición de cuentas director nosotros queremos que al municipio de Cogua y a la Sabana Centro porque ustedes saben que Cogua es un municipio ubicado estratégicamente en Sabana productor de agua. Le damos agua, Asipaquirá, Cogua, Nemocón y inclusive Bogotá en la zona norte. Director, si ya se emitió y le agradezco enormemente que el equipo técnico de la Corporación haya emitido ese concepto sugiriendo al área jurídica que no se expida esta licencia ambiental. Director, nosotros estamos esperando que el área jurídica y sobre todo que usted director expide ese acto administrativo de conformidad con el concepto técnico expedido por DESCA de la CAR. Señora alcaldesa, un equipo interdisciplinario liderado por el área DESCA ha expedido una conclusión o ha concluido que técnicamente la licencia no es favorable. Decía de su merced también que el área jurídica se pronuncie. Esto obedece a un tiempo, por supuesto, a un tiempo razonable. El doctor Orlando Cuervo y su equipo de trabajo también ha venido juiciosamente adelantando lo pertinente. La norma tendrá sus propias conclusiones para el efecto de que desde esa oficina se pronuncie. Yo no puedo ahora mismo prejuzgar porque después alguien me podría denunciar el acto administrativo cuando firme, lo que deba de firmar. Pero sí tenga la certeza, señora alcaldesa, que en derecho, como ha sido costumbre de la oficina jurídica, tendrá pronunciamiento ahora mismo en el mes de mayo.